Vamos a narrar una partida de Morten en contra de SMG Kassin Vamos a narrar como les va a estos brothers que han compitido por el top del mundo Fuerco por parte del rival SMG Ahora el forzudo por parte de SK Morten para defender bastante bien Muy bien chicos, es algo del forzudo que es bastante bueno Troco defensivo para eliminar a ese espíritu que se viene con todo Quedarles en la parte y medio para defender a lo mamado Reina arquera por parte de SMG para defender bastante bien Muy bien chicos, ya defiende bastante bien Morten Los dos traen el mismo mazo gente Al parecer los dos traen el mismo mazo Fuerco por parte de Morten Ojo, esos cuerpos van a empezar a hacer bastante daño a la torre de SMG Kassin empieza a reventar la torre pero madre mía Se le escapa la reina arquera y le revienta la torre a Morten Esa reina una vez que te toca la torre te revienta hasta el corazón Madre mía, vamos a ver Arquera por parte de Morten Larre defensivo empieza a reventar Muy bien gente, la arquera que se revienta al mamado Lo hace bastante bien, también empieza a pegar en la torre del rey De parte del rival pero no es suficiente para tirar la torre Y así como se la revienta a él Paquete real por parte de Morten Gente, le dejan la torre más tocada que cuando llega mi tío Le acaban de dejar la torre tocadísima Y la otra torre se eliminan a Morten Vamos a ver si puede levantar esta partida A ver como le va Ok, vamos a ver gente Actualmente Morten estaba en el top 1 del mundo Antes de comenzar esta partida Vamos a ver como le va Ahorita si se logra la niña bien O lo va gente Vamos a ver paquete real por parte del rival Mamado que se va con todo por la línea derecha Tronco defensivo por parte de Morten Espíritu para tratar de defender Muy bien gente Se van los puercos con todo por parte de SMG De remoto por parte de SMG Muy bien gente Lo acaba de defender bastante bien con los puercos Muy bien chicos Lo defiende demasiado bien Espíritu de fuego defensivo Mamado que se viene con todo Lades por parte del rival Para tratar de defender Mente presión por puercos Loco y parquete real Para defender esos puercos Bien gente Que defensa Que defensa por parte de SMG Y mete puercos en la parte del medio Espíritu real por parte de Morten Que se lleva bastante daño Tremendo daño que se lleva Morten Chicos parece que la va a perder Quedan 10 segundos en el reloj Puercos por parte del Morten Espíritu defensivo Defiende con todo lo que tiene Puercos en la parte del medio Por parte del rival Venga gente Le empata la partida Le empata la partida Morten Le mete bastante presión Por la línea del lado derecho Y le revienta la torre Mamado que se viene con todo Por la línea del lado izquierdo Reinar queda la parte del medio Que la eliminan bastante bien Ojo gente Se están dando por todo Se están matando Se están dando duro Y que gente Es este minuto Que se la lleva Se la lleva SMG Casi Partida increíble gente Hoy es final de temporada Y se están dando con todo En la plataforma morada Vamos a tener sorteo A las 2 de la tarde hora de México Hoy chicos Por allá los veo ¡Gracias!